Juan Jesús Priego Rivera, vocero del Arquidiócesis de San Luis Potosí, consideró que los ciudadanos tienen derecho a defenderse en caso de ser amenazados. El clérigo indicó que si bien es cierto la iglesia no está de acuerdo con la presencia de grupos de autodefensa, la seguridad de las personas ya fue vulnerada y uno siempre va a buscar su protección y el de sus seres queridos. Mientras no haya una respuesta adecuada por parte de las autoridades, estos grupos van a existir. Y mira, nosotros no, como iglesia no aplaudimos, por supuesto que no, la autodefensa. Pero en la doctrina social cristiana, católica, se habla de tu derecho a la defensa personal. Es decir, no crear un ejército de autodefensas, pero si a ti te atacan, tu deber es defenderte. Reiteró además que cualquier persona tiene el legítimo derecho a defenderse en caso de que su integridad se vea transgredida o amenazada. Con edición de Marco Pineda, Fernanda Padilla.